HOMETV se desplaza hasta URBE, la feria inmobiliaria del Mediterráneo. La recuperación del sector es una realidad y lo vamos a comprobar en esta nueva edición de Paterna Habla, especial URBE. El sector poco a poco va a más. Mucha obra nueva, que era lo que hacía falta para que se activara el mercado. También se activa el mercado de segunda mano, con lo cual esto es un empuje para todos. A través de la venta de obra nueva se genera construcción y con la construcción se mueven todos los sectores. Y es bueno para el tema laboral para todo el mundo. La obra nueva y las viviendas de segunda mano vuelven a URBE y eso los futuros compradores lo saben. Pues si estamos buscando un piso de obra nueva, es algo cercano al puerto. Claro, la mayoría de lo que hay aquí está todavía por construir o a mitad de obra. Venimos a buscar algún piso de obra nueva. ¿Cuál es vuestra motivación? Pues que tenemos tres hijos y queremos ver algo para ello. ¿Crees que es buen momento para invertir en vivienda? Pues ya se ha pasado un poco, porque ahora ya está remontando, está subiendo un poquito. O sea que nos hemos dormido un poquito en los laureles. Si lo hubiéramos hecho el año pasado, hubiéramos podido conseguir lo mismo a mejor precio. Estamos buscando piso de tres, cuatro habitaciones. ¿Crees que es buen momento para invertir en una vivienda? Es buen momento porque en nada va a empezar a subir otra vez. Entonces hay que intentar ahora y más pensando en tener familia y todo. Piso por la zona de Estramurge, que no sea de obra nueva porque se sube mucho en precio. ¿Crees que es buen momento para invertir en vivienda? Sí, sí, sí. Empiezan a subir, pero sí, de momento sí. La Pinada, un ecobarrio pionero en España y ubicado en Paterna, se presenta en Urbe. Es un ecobarrio, se llama Barrio La Pinada y el proyecto nace en torno a un colegio, que es Imagine Montessori School. ¿Dónde estaría ubicado? Está ubicado en Paterna, al lado de Entrevalterna y Carrefour. Son 25 hectáreas que ahora estamos codiseñando con los futuros habitantes. Hemos sido elegidos por Europa como modelo de desarrollo sostenible de ciudades. Es un concepto que tiene diferentes dimensiones a nivel de energía, por ejemplo, de agua, reutilización de agua. Es un poco hacia dónde pensamos que deberían ir las nuevas urbanizaciones. Viene gente que está buscando vivienda de reposición. Con lo mal que lo hemos pasado todos, con una compra de este calibre, la gente se lo piensa a la hora de hacerla. Entonces, quien viene es que está muy seguro. Todavía tenemos los precios muy bajos. Es el momento ideal para comprar. La desocupación también está bajando de manera muy importante. El año pasado, esto parece, estábamos en un pasillo y estamos en un pabellón, se nota muchísima diferencia. Se está moviendo un poquito ya el mercado, venimos de 10 años de crisis. Yo creo que hay gente que está más animada a comprar, quizás porque ya se nota que el precio se ha estabilizado y no va a bajar más. Y hay mucha más promoción de obra nueva que es lo que estamos viendo en la feria. Desde matrimonios, parejas jóvenes, hasta inversores. Viene mucha gente de todas las edades porque este perfil es para unifamiliar. El mercado parece que se ha animado bastante. Hay mucha obra nueva, parece que se ha empezado a edificar y se está empezando a vender sobre plano, cosa que no ha pasado otros años. Más afluencia de gente, el doble de stands que el año pasado, Urbe sin duda muestra una nueva cara más optimista a los futuros compradores. Esto es Paterna Habla, especial recuperación del sector inmobiliario. Suscríbete a Home TV, te esperamos.